Del film Disney Pixar Cars, arriba Mac, el playset 3 en 1. Revive tres momentos del film. Saeta empara de Doc Gomes Gommare. Repara la strada con Bessie. Es frecha verso la Piston Cup. Mac, el playset 3 en 1. De Cars llega Mac Mega Camión de Aventuras. Tenemos que irnos. Ábrelo y podrás competir contra dos. Así es como coges las curvas. Arreglar las calles y correr como un rayo es Mac Mega Camión de Aventuras.